Soy Yuri Serván con algunas recomendaciones de eventos y actividades que se organizan en diferentes espacios universitarios aquí en la agenda Nicolaita. Comenzamos hoy viernes 25 de agosto a las 17 horas inicia el seminario marcas de fuego memoria historia y tradición que se realizará en la biblioteca pública universitaria ésta se ubica en avenida madero esquina con nigromante este seminario inicia con la presentación del vídeo los libros de ocampo realizado por juan carlos garcía mata y presentado por la maestra loredana montes ella es egresada de la facultad de derecho y ciencias sociales de nuestra universidad y forma parte del fideicomiso del centro histórico de la ciudad de méxico este seminario está organizado por la dirección general de bibliotecas de nuestra universidad y está dirigido al público en general y del 1 al 3 de septiembre el museo de historia natural abre las puertas a su ya tradicional exposición de hongos de los alrededores de morelia en su edición número 38 la inauguración será a las 12 horas entre las actividades que tendrán este año son conferencias dos recorridos micológicos áreas voluntarias para la conservación así como exposición de hongos en fresco la venta de productos premiación del concurso y del dibujo infantil michoacán tierra de hongos además de una muestra gastronómica talleres y cursos así que ya no tienen ningún pretexto para conocer más sobre el reino fungi le tenemos una invitación más por parte de la dirección de transformación digital realizará el primer seminario virtual iberoamericano maría san brano vida obra y pensamiento entre filosofía educación y comunicación se realizará del 1 de septiembre al 15 de diciembre este seminario está dirigido para la comunidad nicolaita y el público en general y no tienen ningún costo hasta aquí algunas de las recomendaciones que le tengo en la agenda nicolaita yo soy yuri servín y en la cámara mi compañero antonio nava desde las instalaciones de tv nicolaita nos vemos la próxima semana hasta pronto